Muy buenas a todos los chavalitos, estamos aquí en Warhammer 40.000 Kill Team Videojuego que me lo he comprado barato, barato, barato en Steam Y bueno, vamos a echar una partidita Ya jugué el otro día un poquito, pero bueno Como este día no quiero grabar el explain ni nada Ya que estoy jugando así un poco suelto por las vacaciones y tal Juego cuando apetece y nada Vamos a echar una partidita de esto Guardia veterano, yo pintaba Warhammer y jugaba Warhammer Lo que pasa no he jugado con marines, que son estos de aquí Era guardia imperial lo que utilizaba Pero bueno, a ver Veterano de vanguardia, mejoramos espada, nada No tengo puntos, no tengo puntos para mejorarlo Por el emperador Pobre el emperador Y toda su gente Aquí están los orcos de 40.000 Lo típico el orco Y a tomar por culo, eh, como hemos llegado aquí rompiendo esquemas Vamos a ver, ahí estamos nosotros Vale, no estoy jugando a comando, así que Vale Vale, me parece perfecto A los senos, esos son pechitos, eh, a mi no me engañas Burgar a los pechitos Vale Por supuestísimo que lo vamos a romper Ya Avanzad hacia la cámara de los generadores Sin piedad con los pieles verdes Bueno, de momento son solamente goblins, así que No tiene mucha dificultad Vale Vale Por los pieles verdes, no me va a preocupar Mantener la posición, fuego doble Ok, ok Ok, ok Ok No, lealas ahí Ahora tú sí Uy Pues va, tranqui, tío Vamos abriendo Paso a la soledad de zombies Venga, fuera Carnitero por 12 Sin miedo Los cierres ya están rotos Abre el portal 1 Aquí está el generador químico La principal fuente de energía del crucero Avanzada hasta la sala de control Para acceder a la cámara de residuos Del generador químico Por ahí arriba, ¿no? Eh, 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 anda que no se ve, eh Como me lo van a intentar tirar Qué cabrones Bueno, a ver Lo primero es lo primero Encontrar a baliza te mejora Eh, distinta visión esta baliza Preciden contactar con el Imperio Descargurtadas más recientes Vale, perfecto Dios, mira qué guapa de armas Vale Confirmar Ignoración de la potencia Ok Tenemos mejor potencia Los goblins no son difíciles Los goblins no son difíciles No hay Me han petado eso, eh Vale, por otro ¡Corre, yo! ¿Vale, en esto? Ahí tengo un aura que parece que estoy a tope de power Si pulsa el start tendría dos jugadores La próxima vez que venga cualquier coleguita Me grabo un capítulo con un amiguete por aquí Un segundito ¡Vámonos! Vale, vida ¿Y qué tenemos por aquí? Onda nada de hostias Que es lo que vamos a repartir, ¿no? ¡Muy bien! ¡Ahí me hagan! Invulnerabilidad de aura de hierro Muría justiciera Restablecimiento de salud Vamos a pulsar el interruptor Y dos torretas Punto de control ¡No, no! ¡Shodio! ¡No! ¡No! ¡Sue me his mind! ¡Tú much Dakar! ¡Dale! ¡Tú much Dakar! ¡Tú much Dakar! ¡Abelante! No me vendría mal algo de vida. Vale, objetos encontrados. No sé si habré cogido la vida aquí. ¡Vámonos! Punto de control. ¡Vámonos! ¡Fuera! Bueno, gente, ya sabéis, si os gusta la serie esta, like y suscribiros. ¡Suscribiros! Y seguiré subiendo algún capítulo más. Así que de momento vamos a seguir con este primer capítulo. ¡Vámonos con ellas! Vamos ahí. Torretas blindadas. ¡Cojonudo! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿És bien? ¿Cómo lo hacemos? Mó rápidamente. ¡Vámonos! 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 vale vale, tenemos vida esto es bien se me ha acabado el fuego no vale vale que saldrá por ahí LOL vámonos podremos con ellos por supuesto que podremos con ellos vale tirador restablecimiento de salud vale fuego doble fuego doble tu 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 oh, lo podía haber dejado tío, para más tarde ¿no? muria justiciera muria justiciera no vale fuego rápido vale vale hay rebanadores ¿no? arriba sí, son rebanadores cubriremos el generador con su propia basura vale vale escudo de energía no he confirmado nada, no he hecho nada ¿no? ¿no? bueno, nada granadas de fragmentación granadas de fragmentación vale ranadas de fragmentación ¡Suscríbete! 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 Lo conseguiremos Vale Están todos los hortos debajo, ¿no? ¡Oh! Ya he visto un tochete que no me ha molado Nada de nada ¡Dios! ¡Degastador! ¡No! ¡Dios! Muy, muy chungo, ¿eh? Venga, otra vez Muy bien, hermanos Ahora volved al generador Que la ira sea vuestro escudo ante la horda Venga, vámonos, vámonos, hermanos ¡Fuego doble! ¡Fuego doble! Vale Vale, hay que moverse ahí para ladenlo, para ladenlo, para ladenlo ¡A hair, baby! Forrestablecimiento de salud ¡A MA light, baby! ¡Están hooras рядом! Diedadlo ¡Boom! daño cuerpo a cuerpo vale, hemos mejorado la energía de la espalda a un punto y el daño cuerpo a cuerpo vamos a ver si nos va a servir de algo voy a intentar hacer una extra foto ¡Fuego rafio! ¡Furia justiciera! ¡Furia justiciera! vale vale escucha yo ¿Qué tenemos ahí arriba? ¡Uff! ¡Muchas gracias! 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 A tomar por saco la base de los señores urgos Se ha actuado con honor. Visión cumplida. ¡Follow me Youtube! Ya lo pone directamente yo que... Bueno, gentecilla, espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis, like y suscribiros Y nos vemos en el siguiente, hasta la próxima